Policía acusa a mujer de alentar a su novio para que se quitara la vida Michelle Carter, de 18 años de edad, se enfrenta hasta a 20 años de prisión por supuestamente alentar a su novio, Conrad Reuter III, para quitarse la vida. A raíz de la muerte de Conrad, Michelle se retrató a sí misma como una novia devastada. Ella ayudó a organizar un juego de softball conmemorativo y recaudó $2,300 para ayudas del Cepeli. También expresó su amor por Conrad en los medios sociales. Pero rebobinar hasta el día de julio en que Conrad fue encontrado en su camioneta en un estacionamiento y la historia cambia. Según la policía, Conrad bajó de su camioneta que se estaba llenando con monóxido de carbono y le dijo a Michelle que no podía suicidarse. Según los informes, Michelle le respondió con un mensaje escalofriante, entra de nuevo al auto. La familia de Michelle insiste que ella es inocente y que los medios de comunicación le están poniendo una trampa. Ella fue acusada formalmente y su juicio está programado para abrir.